Sí, la verdad estamos muy contentos porque es un curso de cooperativismo y mutualismo. La verdad que pensamos que iba a tener una adhesión importante, pero no como la que tuvo. Les cuento que hoy comienza el curso, los cupos, todos completos, y creo que esto va a dar lugar a que se piense en un curso nuevamente en el segundo semestre, ya que este tiene una duración de un cuatrimestre, son 12 clases de dos horas, y la verdad toca profundamente lo que es una cooperativa y una mutual, desde lo legal, el funcionamiento, los miembros. La verdad va a ser un curso que nos va a dar, nos posiciona nuevamente en un lugar como el que nos merecemos, cada cooperativa y cada mutual, en estos tiempos en donde es tan importante resguardar estas organizaciones que a nivel laboral dan tanto trabajo y la verdad son necesarias para un funcionamiento de una nueva configuración social. Así que la verdad estamos muy, pero muy contentos. Totalmente, mira, acabo de recibir unos interesados de diferentes cooperativas de Santa Fe. La verdad, la Universidad Nacional del Sur, que es donde se genera el curso, vine trabajando desde hace muchísimos años, desde el 2019, como una formación primero fuera de la currícula y hoy dentro de la currícula tanto de abogacía como de contador, y con una solidez y una seriedad que realmente yo creo que se nota, por eso es que las cooperativas y mutuales de todo el país van a participar de este curso, así que a pleno, todo el país. Totalmente, no solamente nacionales, sino también internacionales, y como les comentaba recién, está el doctor Dante Cracoña, que él fue un referente para la ley de cooperativas, así que también va a estar ahí participando, y las personas que van a disertar realmente trabajan dentro de cooperativas y mutuales, así que son referentes dentro de sus cooperativas, pero también a nivel nacional.